Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti, quiero volar Yo te atrapa, tú me atrapas para siempre Lo que quieras puedes venirme, me querrás hacer solo expresión del tiempo Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo mi amor Eres el mejor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video